Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutrisa. Hoy te vamos a hablar sobre ¿Qué pasa si tomas alcohol en la lactancia? Antes de empezar, nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. La lactancia es un momento muy especial para madres y bebés. Durante este tiempo, la madre proporciona a su bebé los nutrientes y la leche materna que necesitan para estar saludables. Sin embargo, si la madre consume alcohol durante la lactancia, puede haber algunos efectos no deseados en el bebé. El alcohol puede pasar de la madre al bebé a través de la leche materna. Esto significa que el bebé puede ingerir alcohol si su madre lo toma mientras se está amamantando. Por lo que el alcohol puede afectar el sistema nervioso central del bebé, lo que puede causar problemas de sueño, irritabilidad y falta de coordinación. También puede causar que el bebé tenga menos hambre y que no coma tanto como debería. Los efectos del alcohol en los bebés lactantes son generalmente leves y pasajeros y desaparecen una vez que el alcohol se elimina del cuerpo de la madre. Sin embargo, si la madre consume cantidades excesivas de alcohol o bebe con frecuencia, los efectos en el bebé pueden ser más duraderos y significativos. Es por eso que se recomienda evitar el consumo de alcohol durante la lactancia. Si decides beber, hazlo con moderación y siempre que puedas amamantar a tu bebé antes de hacerlo. De esta forma, el alcohol tendrá menos tiempo para pasar a la leche materna y afectar al bebé. ¿Cuánto tiempo debo esperar para amamantar después de tomar alcohol? Según la Academia Americana de Pediatría, no hay un tiempo específico que se deba esperar para amamantar después de tomar alcohol. Sin embargo, se recomienda evitar amamantar inmediatamente después de beber. El alcohol puede pasar fácilmente a la leche materna y luego al bebé. Dentro de las consecuencias negativas que podría ocasionar a los bebés lactantes puede incluir son no lo decía, menor coordinación y reducción en el reflejo de absorción. Si usted decide amamantar después de beber, es importante que se asegure de que su leche materna no esté contaminada con alcohol. Para minimizar los efectos del alcohol en el bebé, se recomienda tomar una cantidad moderada de alcohol y evitar amamantar durante 2 a 3 horas después de beber. Si usted siente que necesita amamantar antes de ese tiempo, puede exprimir su leche materna y descartarla. De esta manera, usted puede alimentar a su bebé con leche materna que no contenga alcohol. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.